Hola amigos, hoy estoy con un Volvo FHK Hi-Shift de la versión clásica Esto va a ser un video rápido de las principales funciones y mandos Empezamos como siempre girando la llave a la posición de conducción Para ver los mensajes del camión que va cargando una a una de todas las fallas que presenta este camión Para navegar en la pantalla tenemos estos dos botones en la palanca al lado derecho del volante Este es el botón ESC de salir y vamos saliendo de cada uno de los mensajes Advertencia de desgaste, mantenimiento, sistema de frenos otra vez, tacógrafo Falta de ABS en la carreta Este camión si requiere un verdadero mantenimiento Ahora nos vamos al tablero para ver los mandos Empezamos por bloqueo diferencial entre ejes y ruedas, luz de cabina Reproductor de multimedia y dirección de aire acondicionado Que ya todos saben, la intensidad del aire del exterior, temperatura, cosa universal de cualquier vehículo TCS, sistema de control de tracción Freno de carreta o remolque, unción de arranque en pendiente Para salir en subida sin retroceder Esto es para bascular la cabina si el camión tiene basculador electrónico Eso es todo por aquí, vamos a la palanca de freno de estacionamiento Está activada y para desactivarla jalamos un poco y soltamos para arriba Y ya está liberado el freno Siempre hay que hacerlo pisando el freno de servicio Lo activamos de igual manera jalando un poquito hasta que enganche Esta palanquita seguro de freno de estacionamiento está activada cuando sobresale Y para off o desactivarla simplemente presionamos Cuando dejas estacionado el camión a veces se va todo el aire Y esta palanca salta automáticamente Así es que si liberas el freno pero sigue frenado Fíjate en esto Ahora vamos a navegar en la pantalla En esta palanca tenemos el botón de enter para ingresar al menú Ya no se ve el símbolo porque el camión ya tiene años Presionamos enter y podemos deslizarnos arriba abajo en el menú Con estos dos botoncitos que hay aquí Bien para subir o para bajar Ahí por ejemplo buscamos mensajes de vehículo Enter y nos salen todos los mensajes del camión Ya sea de fallas, mantenimiento de información y más Para ver detalles de la falla otra vez enter Y para salir simplemente vemos este botón al costado Que es el ex de salir Y salimos de todo La siguiente palanca que aparece aquí es el freno de motor Que tiene 6 posiciones La primera posición es 0 En esta posición el freno de motor está desactivado Luego está la A de automático En esta el freno de motor se activa junto con el freno de servicio O sea cuando pisas el pedal Luego tenemos 1, 2 y 3 según la potencia que quieres aplicar La última es la B Esto es para reducir un cambio con el freno motor O con estos botoncitos Y ahora vamos al otro lado del volante A ver la otra palanca Aquí tenemos la palanca de direccionales Que también activa luz de carretera Y el control crucero Tenemos las posiciones off, on y resume Y aquí tenemos más y menos para subir o bajar Lo vemos más luego con el motor prendido Como funciona Luego aquí tenemos el conmutador de luces Nivel de brillo de pantalla Y en la puerta tenemos para subir Bajar las ventanas Regular los espejos retrovisores Derecha e izquierda Seguro de las puertas Desempeñador de retrovisores Y por aquí tenemos la manija para abrir la puerta Está con seguro Jalamos hacia nuestro lado Y se abre la puerta Cerramos y la aseguramos para que nadie nos sorprenda de afuera Estamos jalando una cisterna de combustible Por aquí tenemos luz de pirata Y algunas funciones que ya son adicionales Ahora sí, vamos a ver cómo funciona el control crucero Como estamos detenidos Solo vamos a activar la revolución En marcha puedes activar la velocidad también Para ello arrancamos el camión Y vemos que la revolución del motor está en 600 Ahora jalamos de OFF a resume en esta palanca Y la revolución se va a 1000 Para desactivar volvemos a OFF No se activa si estás accionando el pedal de freno o embrague En ON programas tu velocidad Y en resumen activas lo último que programaste Automáticamente la revolución sube a 1000 En bolquetes también esto se usa para levantar tolva Ahora si quieres subir o bajar revoluciones Con este botón de más Puedes subir Aquí con este botón de más Puedes subir Y sube de 50 en 50 Si quieres bajar de igual manera con este botón menos Desactivamos Y desactivamos Nos vamos al tablero principal Por aquí tenemos los manómetros de presión de aire 1 y 2 Luego tenemos nivel de combustible El velocímetro Por este lado tenemos el tacómetro Aquí la temperatura de líquido refrigerante de motor 80 a 100 grados es lo ideal Manómetro de presión de aceite Turbo debe estar en la zona verde Presión de aceite debe estar entre 3 a 5.5 bares máximo Temperatura de refrigerante ya lo dije Presión de aire igual en la zona verde Entre 8 a 13 bares Por aquí tenemos el símbolo de freno de estacionamiento Cinturón y símbolo de stop Check e información Por aquí hay más símbolos de información también Y por el otro lado de igual manera Ahora si nos vamos a los cambios Caja y shift Esto le ponemos por aquí El camión recién salió del taller Por eso el desorden Amigos Vamos a empezar viendo Las diferentes partes y funciones de la caja de cambios Aquí tenemos esta línea blanca Que nos indica en qué modo de marcha estamos Ahorita el camión está en N de neutro Para adelante está R de retroceso Y aquí A de automático y M de manual Por aquí está modo de conducción Económico potencia Por aquí atrás está la L de Limb Home Esto es modo de emergencia Para cuando haya avería en la caja de cambios Por este lado a ver Tenemos esta lengüita Que es el mando de bloqueo Que se tiene que pulsar Para algunos cambios de marcha Así Pulsamos Y jalamos la palanca A automático Marchas hacia adelante O para R de retroceso Y para volver a neutro Igual pulsando Por este lado A ver Tenemos este botón Para seleccionar marchas Hacia abajo Pulsando lado de abajo Para menos Y la parte de arriba Para más Abajo para bajar los cambios Y arriba para subir los cambios Así En los pedales Tenemos el pedal de acelerador Y el camión hace Rum rum Luego tenemos pedal de freno La caja de chip Es una caja automatizada No lleva pedal de embrague En este lado Solo tenemos este pedal Para regular la altura Y posición del volante Así es que para hacer los cambios No necesitas accionar ningún pedal Volviendo a la palanca de cambios En la parte superior de la palanca Tenemos un botón Para abatir la palanca Presionamos Y empujamos para adelante Para abatirla Para volver Simplemente Jalamos Asegúrate de estar en neutro Para realizar esta acción Para volver No presionamos nada Esto es solamente Para la comunidad Por si te incomoda La posición de la palanca No acciona nada adicional Ahora vamos a realizar los cambios Y nos vamos a la pantalla Dentro del rectángulo Se ve la letra N Que quiere decir Que estamos en neutro Al costado tenemos Una flechita Que indica Que tenemos Un cambio más Para subir Ahí está En N1 Con el botón Más Subimos a N2 Y ahí cambia Volvemos a N1 Y ahí está Antes de seguir Con esto Vamos a ver Los modos de conducción Que es este botón En este paquete de software Tenemos E de económico B de potencia B de potencia Y HD Que se activa Manteniendo presionado Cuando necesitas Más fuerza Del camión Ahora sí Seguimos con A De automático Jalamos A Y en la pantalla Nos sale La A En lugar de N Las flechitas Nos indican Que podemos Hacer dos cambios Ascendentes Y una Descendente Porque el sistema Nos seleccionó La marcha Dos Automáticamente Vamos a bajar A primera Ahí aparece Uno Cuando estás En marcha Conduciendo El camión Hace automáticamente Todos los cambios Pero también Podemos hacer De manera manual Presionamos En más Para subir Los cambios Ahí está En tercera Ahora bajamos A Segunda Y ahí está Pasamos A manual Jalamos La palanca AM Aquí Para pasar De automático A manual O viceversa No necesitamos Presionar El bloqueador Simplemente Jalamos Y ya Cambia Sin problema El bloqueador Solo presionamos Para pasar De automático A neutro De neutro A automático De neutro A retro O de retro A automático O manual Jalamos La palanca Manual Y en la pantalla Nos sale M En esta si Tenemos que hacer Los cambios De manera manual A ver Vamos a subir Los cambios Lo más que se pueda Quinta Sexta Y ya no nos dejas Subir más cambios Vemos que ya No hay más flechitas Que indican Ascendentes Solo descendentes Ahora Bajamos Los cambios Hasta Primera Volvemos a neutro Presionando El bloqueador Para retroceso De la misma manera Estamos en N De neutro Y Presionando el bloqueador Jalamos para R De retroceso En esta caja Tenemos cuatro marchas En retroceso Que podemos seleccionar De manera Manual Volvemos a Neutro Para seguir Estacionados Estas funciones De modo de conducción Y Limcom Lo haremos En otro video Con más detalle Cómo se activa Para qué sirve Y todo eso Me faltó Mostrarles En la pantalla Las posiciones Del freno De motor Cuando está En la posición De automático En la pantalla Entre paréntesis Nos sale La letra A Cambiamos A la posición Uno Que es el Treinta por ciento Dos El setenta por ciento Y tres Es el cien por ciento De la potencia Del frenado Del freno De motor Volvemos Siempre De manera Secuencial Ya sea Para activar O Para desactivar Bueno Eso es todo Amigos Es muy simple Más fácil Que aprender A manejar Un smartphone Si quieren Allá Quiero comentarles Que si quieren O requieren Manual Del Cuatro ochenta O quinientos Euro cinco Escríbeme En los comentarios Y te lo estaré enviando Y suscríbete Al canal Para más videos Estamos con una cisterna Cargado De nueve mil Quinientos De diésel Para el centro Del país Hoy nos toca Aguantar El tráfico De la carretera Central Los que ya Conocen Saben Cómo es ¿Qué tal? Si El tráfico De la carretera De la carretera De la carretera Gracias.